Música 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 La zona no es facilidad La zona es compensación básica O sea, moverme con la pelota Y cuando la pelota está en mi sector Es principio de hombre a hombre Yo ese tipo no tiene que hacer Los principios que hace que va a valer mi hijo Berusa El reto sigue igual Ricky Cristian No, Ricky Cristian Comienza Dante y el Toro ¿Estamos de acuerdo? Se apartan la marca ustedes allá Que no se sientan más cómodos Me parece que es casi un tiquito Donde va vos, cuando no va a ser Música 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que tira! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!